¡Suscríbete al canal! ¡Eh, vale! Sinceramente, ¿cuántas copas llevabas tú? No, hombre, yo solo el puntillo ¡Ah, venga! No, escúchame, ¿vale? Se acercó, la pude ver bien Tenías que haber visto sus ojos, su nariz, toda su cara, estaba podrida Parecía un muerto, un muerto viviente, tío Es igual que mi mujer Nunca había visto nada igual, no duermo desde entonces Vale, calma, tío, calma, tú... ¡Eh, tienes que ser fuerte, ¿vale? No dejarte llevar por el miedo Tienes mucha razón Si te quedas quieto cerca de esas cosas, te hincan el diente ¡Ah, venga! ¡Estaba interesante! Tengo que dormir ¡No! 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 ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¡No! ¡No! ¿No hay nadie? Qué raro. No hay nadie. ¿Hay alguien ahí? Esto no me gusta. ¿Está bien? Espere. Volveré enseguida. Espere. He dicho quieto. ¿Necesita ayuda? ¡Alejese, yo me ocupo! ¡Ahora! ¡Ayuda! ¡Alto! ¡No disparo! ¡Alejese! 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 ¡Combelto! ¡Alejese! ¡No dispares! ¡Al suelo! ¿Estás bien? Sí, eso creo. Gracias. Ya me las darás, si vivimos. ¡Mierda! ¡Alejese! ¡Alejese! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Agárrate! ¡Alejese! ¿Qué está pasando? No lo sé. Espero que nos lo expliquen en la comisaría. ¿Eres policía? Sí, Leon Kennedy. ¿Y tú? ¡Claire! ¡Claire Redfield! ¿Vives aquí? No. Busco a mi hermano. También es Poli. Bueno. Me alegro de encontrarte. No sé qué pensar de todo esto. No. 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 No, no. No, no. La comisaría no está lejos. Sabrán qué pasa. Sí, pero... ¿y si estamos solos y no hay supervivientes? No, hay supervivientes. Esto es grande. Tiene que haber. Tendremos que seguir caminando. ¿O corriendo? Tú lo has dicho. Leon, da marcha atrás. ¿Qué? ¿Por qué? Volver. Cleve, sal. ¡Sal, ahora! ¡No puedo! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Uh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Claire! ¡Claire, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¿Qué tal tú? ¡No puedo quedarme! ¡Es peligroso! ¡Sigue tú! ¡Te veré en la comisaría! ¡Allí estaré! ¡Esto está descontrolado! ¡Mierda! ¡Todos igual! ¡Se han transformado! ¡Ahí está! ¡La comisaría! ¡Sé! ¡Mierda! ¡Suscríbete!